El Sena en Mosquera celebró la primera feria cultural y de tecnología con diferentes espectáculos en danza, teatro y bar que sorprendieron a los cerca de mil visitantes de los 20 municipios de la zona. Nosotros estamos rescatando en esta feria una feria que antiguamente se denominaba la Feria de las Colonias. Entonces por eso ustedes observarán que cada carpa es alusiva a un municipio en donde además de estar mostrando esa parte cultural, están mostrando una parte tecnológica. Los asistentes disfrutaron de danzas típicas de todas las regiones del país, como por ejemplo las Vueltas Antioqueñas. Nosotros estábamos haciendo una representación cultural acerca del baile representativo de la región del Quindío que fue la que nos correspondió y se llaman las Vueltas Antioqueñas. Estas vueltas se componen de unas pausas para realizar unas coplas que tratan de agredir a la pareja, pero ella se defiende igualmente. Durante la feria los espectadores tuvieron la oportunidad de apreciar un show de Flair Bar donde aprendices demostraron sus habilidades con las botellas. Flair Bar Tender consiste en trabajar con estilo, trabajar detrás de la barra con estilo, para preparar las bebidas. Finalmente, y para el cierre del evento, el teatro hizo su aparición con una obra sobre sexualidad y responsabilidad en los jóvenes. Nuestros muchachos son de diversas zonas del país, además nosotros tenemos un programa de líderes para el desarrollo que vienen de diferentes zonas y la idea no es de ligarlos de su cultura, sino que además ellos se sientan orgullosos de la zona donde vienen y puedan hacer una representación de esta zona.